Hola, ¿cómo andan? Soy Cabra y hoy te voy a mostrar este T-Dagger Naxus, un teclado mecánico completo con algunas características que lo hacen muy, pero muy interesante. Como por ejemplo, contar con dos barras laterales de iluminación RGB y estar fabricado en plástico ABS reforzado. Bancate la intro de apenas 3 segundos y vamos a ver qué tal suena, cómo funciona y cómo es el tema de las luces RGB. ¡Comenzamos! Ya mismo si perdo el tiempo, vamos pasando al unboxing de este T-Dagger Naxus y te voy contando las características. En la caja de frente se ve perfectamente el diseño del teclado. Acá podemos ver que en esta ocasión vino con switches con interruptores azules. Este modelo viene en interruptores azules, interruptores rojos. A mí me gustan los azules, a muchos otros les gustan los rojos, pero bueno. Vienen las dos variantes, hoy tengo los azules. Acá, en esta parte en español dice teclado para juegos mecánicos con retroalimentación de arco iris. Se ve acá que tiene iluminación lateral, al igual que de frente se ve acá la lucecita. ¿Y qué más dice? Nada, que dura hasta 50 millones de clics y tiene 104 teclas de doble inyección, que eso está muy bien. Viene cerradito acá de un costado y del otro. Teclado y queda algo más acá. Vamos, salí, salí y no hay nada. Bueno, el chabón siempre quiere algo más, viste. Viene con este nylon del tipo globito, que no me acuerdo el nombre ahora. Viene con las pinzas para remover los switches. Tenemos la de plástico para las keycaps y la metálica. Está bueno. Si no me equivoco, en todos los teclados de Steve Dagger traen esto, así que no está mal tener un repuesto. Ya viendo los interruptores que vienen de repuesto, nos vamos a dar cuenta del tipo de interruptor que trae el teclado. Cuatro interruptores del tipo blue de repuesto. Esto va a tener mucho cuidado porque no debería pasar nada, pero tiene estas patitas tipo así, media cobradas, que son muy finitas y se pueden llegar a doblar. Me ha pasado que se han doblado, las enderecé y las puse en el teclado, así sin una perfecta nivelación y me funcionaron, pero tened cuidado porque son muy finitas. Y teclado, que a diferencia de otros modelos, este viene con el cable ya incluido en el teclado. Claro, seguramente puede ser un tamaño completo y si fuera, no sé, el 60% viene con un cable USB desmontable porque es más para transportar y llevarlo. Este al ser completo, no, no. Más que nada para usarlo en el lugar, calculo. Y es bastante pesadito, ¿eh? ¿Qué trae acá? Esto lo pasé, era un manual. Si mirás el video este no vas a necesitarlo. Cable liso y con un conector del tipo USB-A. No es para nada blando, esto, a ver si lo puedo mostrar acá. Ahí estoy haciendo fuerza y se dobla pero a penitas. A simple vista está muy bien. Y bueno, tiene gomita aquí abajo, gomita del otro lado y unas patitas que se ven algo un tanto delicadas, pero si tenés cuidado no se te van a romper. Es un teclado del tipo mecánico, no es un teclado de membrana. Los de membrana tienen una sola plancha, es la clásica plancha de goma como trae los controles de remoto que vos apretás y vas bajando esa goma. Es toda esa goma, sería la membrana. Los teclados mecánicos, por otro lado, lo que tienen es que cada una de las teclas son mecánicas individuales. Cada tecla que presionás es un mecanismo individual que baja y se acciona la tecla en pantalla. Este tamaño completo es ideal para los que prefieren tener la totalidad de las teclas, como a mí. Generalmente prefiero teclados completos, utilizo mucho la parte de los números. El tamaño es de 435 x 125 x 30 milímetros de alto. Permiten bloquear la tecla Windows, te voy a mostrar cómo. Tiene iluminación RGB bajo las teclas y tiene dos barras laterales también que se pueden iluminar. El cable es liso, no es el tipo rulo, pero tiene un largo de 1,80 m. Esta está más que bien, más largo ya prácticamente innecesario. Si tienes algún caso raro, bueno, lo extendés con un extensor USB, no habría problema. Es plástico ABC reforzado. Y las K-Caps son de inyección de doble disparo grabadas con láser. Olvídate que se te borren. Olvídate. Me pasó con teclados de primeras marcas, como en el caso, ya lo mencioné esto, como en el caso de, por ejemplo, el teclado que viene incluido en la Notebook Acer, la que utilizo acá en el canal. Si no la viste, está el video de la Acer Nitro. De la Acer Nitro. Se me borraron las teclas. Malísimo. Bueno, acá eso no te va a pasar nunca porque viene doblemente inyectada. Viene grabada con láser. Y no, calculo que es imposible que se te borre. Comentame vos si utilizaste Cloudy Dagger, cómo te va con el tema de las letras. Bueno, y es anti-salpicaduras. Si derramas algo acá, debería no pasar nada con todo el mecanismo. Los switches, los interruptores, son T-Dagger Blue. Este modelo viene con interruptores azules. Si querés saber cómo se escuchan los interruptores rojos, si querés sacarte las dudas, cuál te conviene. Hace un tiempito hice un video, por ejemplo, del T-Dagger Bora, que venía con switches rojos. Te lo voy a dejar arriba para que lo mires y volví a ver este video después. Bueno, ahora la prueba de sonido. A ver qué tal se escuchan estos switches azules. Tienes como cuatro tipos de sonidos. A ver, si adivinan qué escribo, fíjalo acá en los comentarios qué escribí. Sí, son ruidosos, como es de esperar en interruptores azules. Son un poquito duros al presionarlos. Si vos querés algo que sea más silencioso y más ligero al presionarte, tenés que ir en su versión de interruptores rojos, que también viene este mismo modelo Naxos. Tiene nueve perfiles de iluminación y ocho perfiles especiales para juegos. Igualmente, si hay un perfil que no cumple con tus necesidades, podés configurarlo con un perfil personalizado. Lo que voy a hacer ahora es bajar las luces del estudio porque se vea todo oscuro y podés ver bien el tema del RGB en el teclado. Lo que te quiero decir antes es que te suscribas al canal. Dale, métele, faltas vos. Solamente ya somos casi 200.000 suscriptores. Así que, bueno, vamos a ver si llegamos. Dejá un me gusta, suscríbete, activá la campanita, si no YouTube no te avisa cuando subo videos. Ni bien lo encendemos, te hace este efecto de encendido y después podés cambiar distintos modos. No voy a hacer un análisis profundo de todo lo que podés hacer porque podés hacer un montón de cosas con este teclado. Pero básicamente con la tecla función e insert vas cambiando de moda. Ahora vemos que tenemos este tipo by-bend. Aretamos insert. Cambia como un efecto de afuera hacia adentro. Un efecto escaneo. Después un efecto tipo respiración sería. Ah, este está bueno. Lo he visto en otro modelo que voy a apretar la tecla y hace como una explosión desde cada tecla que apretas. Bueno, este creo que es todo encendido. Está bueno también. Y este es el que a mí generalmente más me gusta que es que va encendiendo dependiendo de la tecla que apretas. Por ejemplo. Y lo que tiene que muchos consultan sobre este tema es que si vos apagás la computadora desconectas el teclado cuando lo vayas a conectar tiene una memoria interna y queda el último efecto que seteaste. Así que en eso no te preocupes. Y después tenés un modo espere, porque había un modo que era tipo gamer ahí que te ilumina las teclas cursor, escape y W, A, S, D que tiene después aparte de los modos de iluminación tiene los modos de iluminación para juegos. Por ejemplo. Función 1 es el modo básico de juegos. Después, por ejemplo, tenés función 2, 3, 4. Así vas cambiando distintos modos de juegos como por ejemplo a ver, un juego para 5 person shooter que creo que es el 3 y te ilumina las teclas que más utilizas. Ahí está. Moverte para inclinarte para los costados recargar, utilizar usar accesorios depende del juego te ilumina eso está muy bueno. Hay teclados que no traen esto y lo tenés que hacer de forma manual acá ya lo tenés hecho directamente. Si no te gusta ninguno lo pones ahí. Si ves que querés por ejemplo que se ilumine esto y querés que se ilumine esta tecla tiene para personalizar la iluminación no es algo fijo eso lo haces desde el software que te descargas en la descripción de este video voy a poner un enlace al software de edición de luces o directamente con la opción de función vas editando como más te guste eso ya es una edición más avanzada si estás interesado entra en la nota en la descripción que ahí lo vemos bien. Después tenés para bloquear la tecla Windows que lo utiliza mucho para cuando jugas que si sos gamer ya lo sabés que si estás jugando se te aprieta la tecla Windows sin querer cuando por ejemplo querés agacharte con control con alt con lo que sea bueno podés bloquearla con la tecla función Windows Windows creo que teóricamente ya queda bloqueada y la volvés a activar con función Windows para ajustar la intensidad de las luces con función para arriba más intenso función para abajo va sacando el brillo de las luces ahí está apagada las luces y va subiendo el brillo te decía para mayor personalización podés descargar el software para manejar el teclado lo vas a ver de un modo gráfico y tal vez es más fácil que andar adivinando con las teclas función que igual tenés el machete acá en este manual te indica con claridad lo que tenés que hacer algo dirás ¿qué tal? ¿está bueno? ¿no está bueno? ¿qué me parece a mí? si quieres saber mi opinión me parece que es un teclado económico teniendo en cuenta eso es un teclado económico es muy completo por el valor del teclado la verdad está buenísimo es así simplemente está buenísimo es muy cómodo de utilizar es completo al ser completo tenés todo bien separado con las patitas los levantás no se levanta mucho con las patitas pero bueno algo se levanta se ve bien se ve robusto no se dobla el sonido es muy agradable el sonido clásico de oficina es muy personalizable viene con distintos presets que generalmente va a cumplir con tus necesidades pero si no le agregás el que te gusta antes de irte te recomiendo que mirés algunos de estos dos videos que te van a gustar y quería darle las gracias a estos suscriptores que están acá a mi costado ya que se hicieron miembros o colaboraron con el botón gracias soy Cabra y nos vemos en el próximo video chau